Hey, ¿qué pasa gente? Soy Micaeris, ¿cómo estáis? Bienvenidos una vez más a mi canal y a un nuevo vídeo de La Casa del Dragón. Antes de nada, pequeño aviso, al final de este vídeo voy a comentar una cosa importante sobre cómo voy a tratar la segunda temporada de La Casa del Dragón, que cuando estoy grabando esto faltan semanas, días, para que se estrene, así que quedaos hasta el final porque es importante. Os saltad hasta el final si no os interesa este vídeo pero queréis saber de qué hablo. En fin, da igual. Recientemente La Casa del Dragón, HBO, ha estado sacando diferentes trailers, teasers, y algunos son cosas oficiales que ya he comentado en este canal, pero otros son pequeños atisbos de cómo están las cosas en el set de grabación o pequeños comentarios de los actores sobre sus propios bandos o los bandos contrarios, en plan los negros, los verdes, actores de cada uno de los lados hablando, esa clase de cosas. Como ya he comentado anteriormente en este canal, cuando la serie empezó querían promocionarla haciendo algo como muy tibio, de que es una guerra civil y ambos bandos están haciendo las cosas mal, y esa clase de cosas, pero la reacción que tuvieron los fans no fue demasiado positiva. De hecho, muchos fans estaban enfadados porque estaban haciendo una serie sobre una guerra civil y sobre el cuestionamiento de unas leyes de sucesión en un reino ficticio, y en lugar de tratar en profundidad estos temas y cómo afectan a los personajes, decidían, en lugar de eso, decir de no, pero en realidad están peleándose porque son tontos y porque quieren. Evidentemente esto no funcionó, y para la segunda temporada han decidido aproximarse a la trama de una forma un poquito más agresiva, haciendo hincapié precisamente en los diferentes bandos y en sus diferentes encantos o en sus diferentes defectos, pero básicamente focalizando que los fans se centren en uno u otro bando. Han creado diferentes trailers para cada uno de ellos, han sacado a los actores hablando en favor o en contra de uno u otro bando, eso es muy bueno. Y, vale, yo personalmente, Miguel, Micaeris, estoy satisfecho con este tipo de estrategia promocional, pero también me he dado cuenta de que la pasión con la que los actores y las actrices están hablando de sus bandos también se refleja en los fans. Los fans están recibiendo de forma muy positiva o muy negativa diferentes aspectos de estas promociones y esto se refleja en, digamos, actitudes no demasiado sanas. Como sabéis, en la Guerra Civil de la Danza de los Dragones tenemos por un lado el bando de los Negros, formado por los que creen que Rhaenyra, la heredera legítima, merece estar en el trono. Y por el otro lado, en el bando de los Verdes, tenemos a los que creen que Aegon, el hermano menor varón de Rhaenyra, debería heredar en base a tradición y preferencia del varón sobre la mujer en las leyes de sucesión de Poniente. Ahora bien, evidentemente cada uno de los bandos tiene defectos y cada uno de los bandos tiene personajes con los que puedo simpatizar. Y yo, aunque me considere del bando de los Negros, hay personajes en el bando de los Verdes que me causan simpatía y que en un mundo ideal no querría que les pasase nada malo. O que incluso si no me caen bien puedo por lo menos entender sus motivaciones. Luego hay otros que no trago en absoluto, pero eso es otra cuestión. La cosa es que los fans cuando se apasionan lo hacen de forma muy bestia. Y en más de una ocasión nos encontramos con situaciones como que un fan dice que, oh, me encanta que Rhaenyra esté usando una espada, por ejemplo. E inmediatamente fans de los Verdes están diciendo, buah, pero es una estúpida porque nunca ha usado una espada antes y ahora se cree que es Juana de Arco. O un fan de los Verdes dice, ay, pobre Alicent, qué imagen más triste tiene. Y los fans de los Negros están diciendo, ay, menuda mosquita muerta, espero que la atropelle un carruaje. Como veis, ambos lados cuando quieren se pueden poner muy agresivos con respecto a la actitud de los otros, con respecto a otros personajes. Y aunque esto no es necesariamente malo, cuando se quedan los personajes ficticios, independientemente de lo intensitos o tóxicos que puedan ser algunos fans, se vuelve un poco más peligroso cuando se empieza a trasladar a los actores en la vida real. Porque en las diferentes promociones, por ejemplo, cuando decían, oh, si tuvieses que destacar algo del equipo contrario, ¿qué harías? Bethany Antonia, por ejemplo, que es la actriz que interpreta a Baila Targaryen, la hija mayor de Daemon con su esposa Leina, estaba muy convencida de, no, no destacaría nada del otro equipo porque creo que los negros son mejores. Y esto desembocó en una serie de problemas porque algunos fans del bando verde empezaron a ponerse muy agresivos con Bethany específicamente, llamándola de todo, escribiéndole en sus mensajes privados en Instagram y una serie de actitudes nada tranquilizadoras. Y bueno, al final parece que se ha rebajado en los últimos tiempos, pero no deja de ser algo muy preocupante el hecho de que la actriz esté jugando precisamente a lo que HBO está alimentando, que es el hecho de crear rivalidad entre un bando y el otro, y haya fans que no sean capaces de diferenciar entre esa rivalidad que hay entre personajes y luego las actitudes que tengan los actores. Porque al final es eso, es un tipo de promoción. Están precisamente haciendo que los fans compitan entre ellos y generando visualizaciones e interacciones en redes sociales. Esa es la estrategia que están haciendo y se están teniendo mucho éxito. El problema, y esto es algo en lo que quiero hacer mucho hincapié, es que nosotros, como fans, tenemos que saber separar actores de personajes. Tenemos que saber separar lo que es la vida en el set de rodaje de lo que sucede en Poniente, en la Fortaleza Roja, en Roca Dragón o en donde sea. Porque una cosa es decir de, ¡buah, me cae fatal! Alicent y me encanta a Rhaenyra, o viceversa. Pero otra cosa muy distinta es menospreciar tanto a las actrices que interpretan a los personajes como a los fans que quieren a esos personajes, como un montón de cosas. Que incluso dentro de esto vemos también que hay actores que siguen un poco la actitud de intentar no mojarse demasiado o que por lo menos de ciertas dinámicas prefieren no tocarlas. Por ejemplo, Emma Darcy y Olivia Cooke, que interpretan a Rhaenyra y Alicent respectivamente, tienden a ponerles juntas, por razones obvias. Pero también les hemos visto en entrevistas intentando no menoscabar la una a la otra y no entrando en este juego de crear rivalidades. Es como, por ejemplo, Emma Darcy parece ser que la gente dice que tiene una tendencia a no ensalzar sus propios personajes, como que no le gusta echarse flores. Echar flores a sus propios personajes, quiero decir. Y es algo que, o sea, respetable, no me entendáis mal, pero que se nota que choca un poco con el resto de actitudes de los demás actores que están más que encantados de echarle leña al fuego y decirle pues mi personaje es el mejor y los vuestros son un asco. Pero, ¡ay! ¿Veis por dónde voy, no? Si no se quieren meter, no se meten. Mantienen las cosas en calma. Pero si se quieren meter, lo están haciendo desde un punto de vista humorístico, ¿no? He visto a Bethany Antonia, por ejemplo, diciendo que Tom, el actor de Aegon, es un gilipollas. En todo caso, dice de... No, Aegon específicamente, el personaje, es un gilipollas, pero no está atacando específicamente al actor. Y supongo que esa es la conclusión a la que quiero llegar. Fans de Canción de Hielo y Fuego, de Juego de Tronos, de La Casa del Dragón, cuando salga la segunda temporada, que para cuando veáis este vídeo faltará muy poquito, tenéis que intentar ser civilizados, en general. No digo que tengáis que estar abiertos a los puntos de vista de los otros equipos ni que tengáis que estar ensalzando las virtudes de personajes que odiáis. No os estoy diciendo eso, simplemente estoy diciendo si no podéis respetar a los personajes, por lo menos respetad a sus actores. Y desde luego no os pongáis a acosar a los actores, a las actrices o a los otros fans simplemente porque han dicho algo que no os gusta. Mientras no se estén metiendo con vosotros y mientras no estén haciendo nada particularmente deleznable, porque por desgracia hay algunos que tienen algunas actitudes muy preocupantes, incluso dentro de lo que son las dinámicas de personajes, intentad mantener la carga. Es lo que estoy diciendo. No nos agotemos ni nos consumamos los unos a los otros, llamaradas de rabia, simplemente porque estamos en bandos distintos de una historia ficticia. ¿Vale? Por favor. Pero bueno, más allá de este dramón que os acabo de explicar, como recordaréis, cuando salió la primera temporada, yo, después de preguntaros a vosotros, alterné semanas. Habría una semana en la que subiría contenido normal de este canal y otra en la que trataría la serie, pero cogiendo episodios de poco en poco. O bien cubriría el primero, luego de dos en dos y luego el último, o bien alternaría dos, tres, dos... No recuerdo exactamente la combinación, pero la cuestión es que cubrí toda la serie en grupos de episodios y al mismo tiempo seguir cubriendo la clase de contenido que subo a este canal normalmente. Vale, para esta temporada específicamente he pensado en si debería hacer lo mismo que la última vez, pero me he dado cuenta de que esa clase de ritmo de contenido es un poco agotador y es un poco contraproducente para mi canal. Y me explico. Cuando hacía eso, me he dado cuenta de que ciertos eventos de la temporada que podían ser particularmente importantes, la gente se pasaba hablando de ellos días y días y días, pero yo en esa semana no subía nada al respecto porque simplemente no tocaba. Lo que quiere decir que cuando lo mencionaba en el vídeo en el que sí podía hablar de ello, no tenía mucho impacto tanto en audiencia como en interacciones porque para ese entonces la gente es como, bueno, ya es de la semana pasada, ¿qué me importa? Entonces, aquí hay dos alternativas. O bien intento cubrir la serie semana por semana, sea únicamente la serie o sea subir dos vídeos por semana, uno de canción de juego y otro no, o bien hago algo distinto. Mi idea, y a ver qué os parece, es subir un vídeo hablando del inicio de la temporada y un vídeo hablando del final de la temporada. Es decir, en lugar de hacer una opinión y un análisis de toda la temporada, episodio por episodio, voy a hacer del inicio y luego del conjunto total de la segunda temporada. Y entre medias, si os parece, y si es algo que vosotros veríais, podría subir vídeos cortos comentando o reaccionando a escenas específicas, por ejemplo, yo qué sé. Sé que esto no va a pasar en esta temporada, pero pongamos que Rhaenyra se sube a un caballo, sale corriendo, se tropieza y se cae al suelo y se mata. Es algo que canónicamente no pasa, así que no es un spoiler, no os preocupéis, pero pongamos que pasase algo así. Estaréis interesados en verme reaccionando o por lo menos opinando sobre esa escena en un vídeo corto de la semana que toque. No querría decir que sea el único vídeo de esa semana, o sea, el vídeo que esté programado para esa semana seguiría siendo la prioridad del canal, pero a mayores tendríais un contenido adicional, pequeñito, de Miguel Micaeris opinando sobre una escena particularmente relevante de La Casa del Dragón de esa semana. No sé, ¿qué opináis? Compartid vuestra opinión conmigo, dejadlo en los comentarios, quiero saber qué pensáis, quiero que me deis un poco de feedback en este asunto. Si veo que no tengo, pues haré lo que me dé la gana, pero quiero conocer vuestra opinión y ver qué os molaría más a vosotros, así que, no sé, dejad en los comentarios qué opináis. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Ha sido un poco improvisado, un poco sobre la marcha, pero realmente quería tratar ambas cosas, tanto los planes para ver la segunda temporada de La Casa del Dragón como la actitud de los fans hacia la misma. Lo dicho, yo soy fan de los negros, no tengo ningún reparo en decirlo, ni en decir que los verdes en general me caen mal buena parte de ellos, aunque otros me caen razonablemente bien. Pero eso, independientemente de cuáles sean vuestras opiniones, de cuáles sean vuestros gustos, de cuáles sean lo que sea, somos personas reales. Los actores que interpretan a los personajes son personas reales. y no deberíais dejar que vuestra salud mental y la salud mental de otros se vean afectados simplemente porque una trama de una serie os hace sentir cosas particularmente intensas un día de la semana. ¿Vale? Vale. Pues hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado y todo ese rollo y nos vemos en el próximo. Chao.